La democracia está en crisis. Esa es la evaluación que hizo Freedom House de acontecimientos globales ocurridos en 2017. Se persigue más a la libertad de prensa, se persigue más a los periodistas, se persigue más a la sociedad civil. En todas las diferentes regiones vemos que hay un problema serio. En Estados Unidos se ve un declive preocupante, según el director para América Latina, Carlos Ponce. Lo que ha sido las restricciones y el discurso amenazante contra la libertad de expresión, eso ha tenido un impacto bastante serio. El uso de los decretos ejecutivos también para gobernar también ha tenido un impacto mayor. Cuba, seguido de Venezuela, Haití y Nicaragua, sin embargo, son los peor calificados en el informe. El tema de la represión en Cuba ha seguido creciendo, las damas de blanca siguen perseguidas, la sociedad civil sigue perseguida. Venezuela, los líderes de derechos humanos no pueden salir de la isla. Venezuela, luego de las manifestaciones reprimidas en Venezuela, asesinatos por parte del régimen en Venezuela, lo que ha sido la falta de separación de poderes y el ejecutivo dominando toda la escena. La situación en Honduras devino en un inesperado estatus. Pese a que nosotros sí consideramos que se dieron algunos avances positivos en Honduras durante el año, al final el tema de las elecciones nos preocupó para que no hubiera mejoras significativas entonces en Honduras. Colombia y Argentina, agrega Ponce, vieron ciertas mejoras, pero fue Ecuador el ejemplo a seguir. Los periodistas ya no se sienten tan intimidados. Hay algunas organizaciones que el régimen de Correa había cerrado y ahora el gobierno de Lenín Moreno ha permitido estas operaciones. Para 2018 Ponce recomienda fortalecer los derechos básicos, combatir la corrupción y la impunidad y luchar por la democracia. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.